Una camioneta pick-up de color blanco quiso cruzar Avenida Chile de Poniente a Oriente y lo hizo aparentemente de acuerdo a testigos, de manera temeraria. Tanto así que antes de conseguir su objetivo, un camión repartidor de gas lo colisionó por el costado, provocándose el accidente. No fueron los únicos implicados. Otros cuatro automóviles particulares se vieron envueltos en el siniestro por alcance, desatándose una colisión en cadena que terminó por bloquear la arteria, dejando a dos personas atrapadas en las cabinas de los vehículos en los que viajaban y otras tres lesionadas con golpes y contusiones de carácter menos grave. Cinco vehículos involucrados, tres personas lesionadas, hubo personas que tuvieron algunas contusiones leves, se negaron a ser atendidas por el personal SAMU, por lo tanto se dejan las constancias respectivas y ellos van, no es cierto, si es que requieren atención médica por sus propios medios. El chofer del camión tres cuartos de la comercializadora CECIGAS apuntó al conductor de la camioneta que cruzó de manera inapropiada la Avenida Chile como responsable del accidente. El vehículo blanco, el de la camioneta, salió de esta pista, yo venía bajando por esta misma donde está el camión y ahí impactamos con el otro vehículo. ¿Y se ven varios vehículos involucrados? Sí, seguramente el otro cuando le pegué, la otra tiró la cola para allá y le pegó a los demás vehículos. ¿Él comete la infracción? Yo creo, porque él viene saliendo de ahí, yo venía para abajo. ¿Tienes un compañero tuyo que está... Sí, se fue al hospital, ahora yo igual voy pegando. Por su parte, el pasajero de uno de los vehículos que se vio implicado de manera involuntaria responsabilizó, además del conductor de la pick-up que quiso atravesar la concurrida Avenida, al chofer del camión de gas, quien de acuerdo a su relato transitaba en evidente exceso de velocidad. Esta cuestión es la tierra de nadie, nadie controla aquí, nadie. La velocidad dice máximos 40 y bajan a 90, 100, los camiones bajan a 80. ¿Quién es responsable, presidente, de acuerdo a tu versión? Mira, yo venía acá, la señora venía detrás de mí, esa camioneta salió por segunda pista allá hacia frente, seguramente para agarrar la segunda pista, y el camión del Ipigá, lo único que sé es que venía hecho un puete, ¡pum! Agarró la camioneta y arrestó todo abajo. La tarea de mayor complejidad para bomberos fue el rescate de dos personas que quedaron atrapadas en sus respectivos vehículos, quienes, tras una ardua faena, retiraron a los lesionados desde sus respectivas cabinas, siendo posteriormente trasladados en móviles del Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU al Hospital de San Antonio. Nosotros nos preocupamos de un vehículo que estaba involucrado, que contenía gas, ¿no es cierto? Propano, que se vio involucrado en forma directa, de él nos preocupamos y queda, en resumida cuenta, la persona o el conductor más afectado. Visualmente ninguna persona de alta gravedad. Ninguna persona de alta gravedad, gracias a Dios. A pesar de la gravedad del siniestro, no hubo víctimas que lamentar. Tras una hora de trabajos y retiro de los automóviles que quedaron esparcidos en la arteria que conecta Yoyeo con Logallardo y Santo Domingo, Carabineros logró restablecer el tránsito en la calzada poniente de Avenida Chile.